¡A! ¡Yé! ¡FOR! ¡ÁPEL! ¡ÁPEL! ¡B! ¡B! ¡C! ¡B! ¡C! ¡C! D for cat Cat D D for dog Dog E E for elephant 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 F F for Fish Fish D D for grapes 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 Head Head H for hen Head H for hen Ink pod J J J for Jug Jug K K K K for Kite Guide 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 L L for lion 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 M M M for monkey M for monkey M for monkey M for monkey Neste 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 O O for Orange 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 Pee Pea Pea rap P Pea Q Q for Gwen Gwen R R for Rose Rose S S for Gwen Gwen T T for Telephone Telephone U U for Umbrella Umbrella V V V for Van Van W W W for Watch Watch X Yuck Yuck Z Z Z for Zebra 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 Gracias.